ah monedito tengo que cambiar la chanta tengo que poner las que trae el coche tío de primera hora y pero no va muy bien pero no corre pero bueno que me voy a tener porque esto para siempre a mí que complica una valla la valla me la ha comido yo también corre dale dale cuidado más para adelante que hay otra valla complicada, otra curva un guarnero para arriba corre, corre spices ouse jajajaja tartino paradoxo te la ha comido no andres e dia si, io, yo sigo bascando en tu shhhh la primera vuelta de calentamiento, hacerme cazos que si no cuantas, cuantas son dos, dos ostia me comí un palo tio, me cago en la madre nueve kilómetros eh, me he pasado dos vuertes pero bueno shhh shhhh shhhh shhh 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 corre para arriba como bandero es una monería aquí el 7 de se hubiera comido un moho embarzamao cómo va y señores y terceros pero como vea lo tiene cerca y lo tengo cerca andrés yo por ahora voy bien no me pongan nervioso tío ya tiene que arriesgar como azubisha porque lo vamos a coger al final una piedra aquí ya lo tengo aquí la roca esta es la roca asesina tío es que está este marco su derecho te mete debajo de la piedra claro tío vamos para arriba está bonito está acá arriba está muy fresca sabes muy fresca vamos para arriba cuando estás aquí la meta tío para dar la primera vuelta este circuito un montón de largo tío yo creo que pasa por aquí antes no no creo creo que una ah una si 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 se ha pasado por aquí es verdad puto rebufo vamos vamos pelearon pelearon ahí que me vaya yo solo vamos vamos no se ha dado todavía la primera vuelta señores pues aquí frenar muchísimo vamos 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 ya no me acordaba de eso tío no me acordaba de ese tío yo freno en seco y ya después de que yo me recortaba unos 10 segundos me freno en seco primera vuelta no me lo queda todavía no vale orcomazo ¿quién va a segundo? yo me va a coger eh a 8 segundos me va a coger me va a coger me ponéis nervioso y me cogeis bien uh la valla uh ahora si ahora si te ha recortado un poquito ahí te vas a tener que arriesgar comazo vamos comazo arriesga ahí voy para allá voy para allá voy a echar voy a echar un par de chinchetas en el suelo espérate para pinchar los neumáticos vamos ¿cómo vas a los pechacas? píxenos eh píxenos hostia no vamos 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 que bueno que hay buena chincheta tirada ahí tío vamos 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 Andrés va a CNF Andrés como si yo así vamos estoy pegado a alguien porque está a matar a Aro a mí no y le ha dado la valla con las chinchetas tuyas son chinchetas en forma de canica ¿sabes? para que te deslices claro ahora ya me he dado cuenta vamos corre tengo que sacarle a Javi un minuto para estar tranquilo y hombre vamos 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 uff va al Leo va al Leo esto lo puedo tener yo controlado vamos 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 como va Andrés que estás muy callado voy 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 concentrado está concentrado no como el Mickey que no habla es larga esa pista otra vez me has comido el mismo palo que yo me cae en tu mano la joven te voy a comer el mismo palo esto es la curva seguidito esto es las carreras hay carreras que te damos una curva y te cae toda la curva siempre ahora estoy yo por la zona de la piedra te parece no es la segunda a la segunda que pasa por ahí ve a ver que está la piedra vamos vamos un zarto que hay el zartito que hay ahí corre corre como vas a mi ahí voy segundo te tengo muy lejos tío yo voy tranquilito a ver yo no me riego ahora es que si no te lo dar cansada es muy difícil y recortar tío vamos ahí está suba hierro eh vamos yo voy a tope vamos es igual chocarme ya ya claro el andré está ya en cárcama no no me puede coger pero vamos yo voy a tope a ver si recorto algo como claro es la constancia es ponerme nervioso que la líe yo tío ahí está el juego tío la roca menos me ha frenado pare ahora vienen las enlazadas estas antes he frenado yo a tope no es que hay que frenar casi a tope vaya yo me la comí ahora vamos arriba ahí va corre 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 Mala pipa tiene la valla esa, tío Las separaciones de las vallas, tío Como meta ahí el coche, un carpico ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!